¿Qué es la envidia de la envidia? ¿Qué es la envidia de la envidia? Lo que yo debo hacer o que debo proponer o como debo actuar, entonces creería que, como dice el dicho, en este país mueren más de envidia que de mal de corazón. Creo que si las personas se dedican a mirar qué tienen los demás que no tienen las mismas personas, creo que están ahí configurándose esa palabra de envidia. Por eso creemos que tenemos que trabajar sin mirar a los lados, sino trabajar y mirar hacia el frente. La envidia es un sentimiento malo, la envidia es un sentimiento que nos deja crecer. La envidia nos retrasa, nos carcome. Yo creo que los que hacemos los trabajos bien hechos, así como decía mi padre, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Y por eso se debe trabajar con mucho sentido de pertenencia. No ser envidioso, eso no lleva a nada bueno. Bueno, pues la verdad que sé que muchos me envidian, pero no la siento ni no me interesa. Yo creo que todos aquellos que generan envidia dentro de su ser, pues simplemente oro por ellos y busco no sentirla. Sé que está alrededor mío, que muchos la mezclan con hipocresía, con otras cosas, que no les gusta que yo haya llegado a ser senador, que querían que perdiera mi curul, que no querían que ganara la presidencia de la República al lado de Gustavo Petro. Pero a todos aquellos que sienten ese sentimiento, poder hacer envidia o ese pensamiento de envidia, los invito a hacer la paz por este país, a hacer la paz y a avanzar y progresar en el desarrollo de este país. La envidia yo diría que es un sentimiento negativo en el que se pretende deshacer lo que no se es capaz de hacer quien tiene envidia por otro. Es no permitir que las demás personas, que otras personas puedan brillar con luz propia. Es atravesarse al crecimiento de los seres humanos. Bueno, para mí la envidia es querer llevarse por delante también los intereses, los sueños de otros. Así que la tarea que tenemos los colombianos y en especial los dirigentes es dar ejemplo y por eso la invitación a que construyamos pensando en que todos podemos vivir en un mejor país. Yo creo que la envidia es un mal que aqueja a los boyacenses. Desafortunadamente es algo que se habla bastante en el departamento. Tenemos tal vez una reputación que nos ha hecho mucho daño a Boyacá frente a lo que sucede en la envidia. Y se escucha comúnmente siempre que los boyacenses no oramos para que nos vaya bien, sino para que le vaya mal a nuestro vecino. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. Yo creo que la envidia en nuestro departamento no ha permitido que el departamento trabaje en equipo, que trabaje unido, que se logren generar asociaciones cooperativas, incluso que los empresarios puedan trabajar no como competencias, sino como colegas. Si logramos entendernos de esa manera, yo sé que podemos construir soluciones que beneficien a todos, que se pueden generar nuevos espacios. Yo espero hacer un articulador precisamente entre los actores privados, entre los actores públicos, entre la academia, también que nos ayude precisamente a construir los cambios que quiere la gente, las dificultades que vive hoy nuestra sociedad. Y tenemos que romper ese mito, romper esa historia. Yo creo que hay una nueva generación hoy de congresistas que tiene esa oportunidad, una nueva generación de empresarios. Hace poco teníamos una reunión en Duitama donde estaban los fundadores de las empresas y sus hijos, los profesionales, especialistas con maestría, sacando también adelante esa empresa. Y hablábamos de eso, de la importancia de que esa nueva generación logre romper esa cadena, romper ese mito, romper ese estereotipo que ha caído sobre los boyacenses, para que trabajemos en equipo, para que nos unamos y que de esa manera podamos trabajar en conjunto por el bienestar de la sociedad. La envidia es la enfermedad de la que morimos los colombianos, porque yo creo que es lo que a veces no deja construir. Independientemente de las diferencias, lo importante es construir y mejorar. La envidia es una enfermedad que tienen y tenemos todos los colombianos. Gracias. 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 Gracias.